Terremoto de magnitud 6,8 sacude Japón. Actualidad y noticias del mundo. Un terremoto de magnitud 6,8 ha sacudido al noreste de Japón, informa el Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS, por sus siglas en inglés. El USGS informa que el terremoto se produjo a las 21.13 GMT de este martes a unos 33 kilómetros al sureste de la localidad japonesa de Ofunato. El epicentro del sismo se localizó a una profundidad de 38,9 kilómetros. De momento, la agencia meteorológica del país asiático no ha emitido una alerta de tsunami. A finales de abril, otro fuerte terremoto tuvo lugar en el país asiático y provocó una alerta de tsunami. Actualidad y noticias del mundo.